Un ligero gesto con las patas traseras y un lanzamiento preciso de la piedra. Esta se dirige al centro de la casa, tras golpear en una de las piedras del rival, en una clara y limpia victoria. Nadie antes había desarrollado con éxito un robot de cuatro patas diseñado para el curling y el ski. Algunos lo llaman ajedrez sobre hielo. El curling es un juego de estrategia y precisión. El robot y sus diseñadores han estudiado cómo los humanos hacen cálculos y lanzan las piedras. El robot primero debe sujetar la piedra y darle la adecuada velocidad de rotación. Luego el robot detectará la dirección a través de los sensores en búsqueda del mejor objetivo y determinará la trayectoria de la piedra. El equipo del profesor Cao también ha desarrollado un robot esquiador, capaz de esquiar entre la muchedumbre en el ambiente adecuado. El robot ha sido capaz de completar experimentos en la pista de principiantes y la intermedia y ha pasado múltiples test, incluyendo control de estabilidad, percepción inteligente, planificación y toma de decisiones. Estos robots ponen de relieve nuestro estatus en tecnología, incluyendo el diseño del sistema visual, de control y mecánico. Por ejemplo, el principal reto del robot esquiador es el control dinámico en movimientos de alta velocidad. El robot de cooling, por otro lado, tiene funciones más complejas, como el andar o la simulación de la acción humana mediante seis patas. Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 nos ofrecen una buena oportunidad para el desarrollo y la investigación de los robots de China. Podemos lograr hitos en investigación académica. Podemos lograr hitos en investigación. 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 Gracias.